Karen, dice que cuando conoces el amor de tu vida, el tiempo se para, y es verdad. Sí, llegó el día. Nos veía lejísimos y ya estamos aquí. Y yo quiero decirte que desde que te conocí, mi corazón experimentó algo nuevo, llamado paz. Creo que llevaba toda la vida buscándolo. Aún no puedo creer que hayamos llegado a este día, el día de nuestra época, cuando pareciera que fue allá que vimos esta película juntos por primera vez. Te prometo seguir trabajando duro cada día para que tengamos la casa de nuestros sueños, así como la familia a la que siempre quieras volver. Mi corazón es tuyo, por ti. No hay un solo día que al despertar a tu lado no agradezca a Dios por haber cumplido eso en mi camino. El día de hoy es una celebración de la vida tan feliz que hemos tenido juntos y de la vida que nos espera por delante. Dios, inmensamente feliz. ¿Sabes qué? Te amo. Siempre, siempre vas a contar conmigo hasta aquí. Gracias por amarme hasta llegar aquí, a este día. Dejaré espacio en este libro porque quiero seguir prometiéndote cosas. Karen, eres mi mejor amiga y mi gran amor. Te aseguro que estaremos juntos toda la vida, con forma de la vida que faltan los sueños. Te amo, mi cielo, mi esposo y te amarías de mi último latido. Porque, ¿qué crees? Nunca nadie nos podrá guardar. Yo prometo serte fiel en mis ángulos. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de hoy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la Iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Cadenco, que son oficialmente dispuestos por el desayuno. Cadenco, que son oficialmente dispuestos por el desayuno. Cadenco, que son oficialmente dispuestos por el desayuno.